Sebastián Caicedo revela a la luz pública su nuevo estilo de vida tras ruptura con Carmen Villalomos. Esto me da tranquilidad, me da felicidad, me da estabilidad y Juli es un regalito, un regalito de vida. Sebastián Caicedo se casará con su nueva novia y tendrán hijos. ¿Dónde está Sebastián Caicedo? ¿Por qué ya no lo vemos en televisión? ¿Qué está haciendo con su vida? Estas son algunas de las preguntas que se hacen los seguidores del guapísimo actor colombiano, quien desde hace un tiempo no se ha prodigado mucho en proyectos actorales televisivos, algo que sus fans echan de menos y esperan que llegue de regreso algún día. La vida del artista ha dado un giro enorme, tal y como él mismo lo ha confirmado, pero asegura que ha sido para bien. Sus redes sociales muestran a qué se dedica y cómo es que ya le da prioridad a su vida privada y sobre todo a la hermosa familia que ha creado en los pasados dos años. De la mano de su novia Juliana Díaz Duque, ha formado parte de varios emprendimientos exitosos, pero lo que más les une es la fe en Dios, pues les permite hacer con amor todo lo demás. La pareja actualmente está viviendo en Colombia, junto al hijo de la también empresaria, y han formado un equipo maravilloso. Recientemente se mostraron de lo más felices durante un viaje a Universal Studios en Orlando, donde disfrutaron de lo lindo. Él, bastante encantado con la experiencia, escribió, Divirtiéndonos como niños. Gracias Dios por este tiempo. Además de esta hermosa familia, en la que se incluye su perrito capuchino, Sebastián vive entregando su fe en Dios, esa que le ha ayudado a seguir creciendo y creciendo, y que muestra de forma inquebrantable en algunas de sus publicaciones. El también empresario vive con su familia en una casa en medio de la naturaleza, un espacio que les brinda paz y estabilidad, tal y como ha enseñado feliz la expareja de Carmen Villalobos. Es un lugar con jardín y muchas zonas verdes, con piscina y espacios amplios que aseguran es su oasis particular. Sebastián está encantado con su nuevo estilo de vida, donde la tranquilidad, el hogar y la familia son sus principales pilares, aunque el público sigue esperando con ilusión verle en algún proyecto televisivo. Sin embargo, también lo vemos muy feliz de verlo tan contento. De acuerdo con medios de comunicación, aseguraron que Levy tuvo un amorío con Carmen Villalobos cuando grabaron la telenovela en Colombia. A través de medios de comunicación se dijo, tenemos constancia de que William Levy tuvo algo con Carmen Villalobos y Sebastián, el exesposo, le encontró unos chats muy calientes con William Levy, por eso se separaron. Esto hizo que el escándalo de la separación de William Levy llegara hasta lo que habría estado detrás de la ruptura sentimental entre Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos, ya que al parecer ellos estaban juntos cuando la actriz estaba grabando esa producción con el cubano y cuando supuestamente ellos estuvieron juntos. Cuando se conoció públicamente la separación entre Villalobos y Caicedo en julio del 2022, los dos aseguraron que no hubo terceras personas. Sin embargo, gran parte del público no les creyó.